Gracias por darle click a este video, te prometo que no te vas a arrepentir. Con ustedes la suculenta Bob Esponja. Yo le digo así, Bob Esponja, porque sus hojitas, de verdad que sus hojitas, verdecitas, boluditas, así carnositas, son igualitas o se me figuran a las medusas que salían en la caricatura de Bob Esponja. Y bueno, como no sabía o no estoy tan seguro de su nombre científico, yo dije, de alguna manera la tengo que identificar y por eso le pusimos o le puse la suculenta Bob Esponja. Me puse a investigar un poco y al parecer estamos hablando de la suculenta Sedum Lucidum Ovesum. Creo que esta suculenta no es tan popular, ya que no la he visto tan seguido en los viveros donde venden este tipo de plantas, pero eso no le quita lo maravillosa, lo bonita que está. Así es que vamos a pasar a conocer sus cuidados, si es que no conocías esta planta a que la conozcas y bueno, que yo les cuente mi experiencia con este maravilloso ejemplar. Una suculenta, creo que no tan popular, pero bastante hermosa. Una de las características de esta suculenta es que cambia de color con bastante facilidad. Si a ti te gustan los tonos rojos en tus suculentas, entonces esta planta es ideal para ti. Solo tienes que exponerla ligeramente al sol y listo. Con el pasar de los días cambiará de un tono verde a rojizo. Es una suculenta muy resistente, solo que debes cuidar los siguientes aspectos. Regar con muy poca frecuencia, ya que almacenan suficiente agua en sus hojas para poder sobrevivir en ambientes bastante secos. He notado que pasan bastante tiempo sin una gota de agua, incluso semanas, y como puedes ver, están en óptimas condiciones. Otra cosa que debes cuidar es no exponerla a un sol intenso directamente, porque puede sufrir de quemaduras, como la mayoría de las suculentas. Sin embargo, si poco a poco la acostumbras, entonces, sin problemas, puedes ponerla directamente al sol. La maceta de preferencia debe ser pequeña, ya que no les gusta pasar bastante tiempo con la tierra mojada. Es una planta que realmente no requiere de demasiados nutrientes, se podría decir, para su correcto crecimiento. Así que yo no aplico ningún fertilizante químico, solo un poco de humus de lombriz en la tierra o cuando preparo la tierra para ponerla en una maceta nueva. Por cierto, dicha tierra debe ser muy, muy porosa para su correcto drenaje. Ahora vamos con la reproducción de esta planta. Existen dos maneras de reproducir esta suculenta, ya sea por esqueje o por hoja, y ambas se pueden realizar al mismo tiempo. Voy a ocupar una de mis plantas. Yo no quiero que siga creciendo solamente hacia arriba. Entonces, voy a fomentar el crecimiento hacia los lados, cortando un esqueje de unos 10 a 12 centímetros. A dicho esqueje le voy a quitar las hojas más bajas, de las cuales saldrán futuramente unas nuevas plantas. Si quieres o te gustaría que grave el proceso completito hasta obtener resultados y que lo suba aquí a YouTube, déjame un comentario y házmelo saber. Con el esqueje restante, también vamos a obtener una nueva planta. Solo vamos a dejar nuestras hojas y esqueje en un lugar seco, fresco y a la sombra. Y una vez que la herida se cierre, ahí mismo comenzarán a brotar nuevas raíces que formarán a una nueva planta. Y así de sencillo, es como se cuida y reproduce esta suculenta. Considero que es una suculenta muy resistente a las plagas, ya que hasta el día de hoy, no ha sufrido nunca, nunca un ataque de alguno de estos molestos bichos. También he visto que no sufre demasiado por el fenómeno llamado etiolación, por falta de luz solar. Esto la hace adaptarse a bastantes entornos un poco complicados. Por esta característica y las anteriormente mencionadas, puedo decir que es una suculenta a nivel intermedio. Por lo tanto, la hace ideal para personas quizás principiantes, pero ya casi pegándole a un nivel pues intermedio en cuanto a la experiencia adquirida con las suculentas. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero me regales mucho, mucho amor compartiendo mi contenido, activando la campanita de notificaciones, suscribiéndote si es que no lo has hecho, dejándome un comentario porque me encantan sus comentarios. Te mando un beso, otro beso, y nos vemos hasta una próxima ocasión. Hasta luego, citadinos. Adiós.